Yeah Eh, 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 eh Che Quiero un Felipe Patero, de Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente, mi ne, mi plato, mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus ruidos y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no para eneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no para eneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Night lights, hot lights, secuencias que van a mir Falta calma, por eso tomé otra pill No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me va a atrapar en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad o en ciudad Tumbando el clap, ya era paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Estoy que Ay, goteo Quiero un Felipe Pate, robo de Cartier Para no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Diffico otra vez, supo como el dólar Viven pendientes, mi ne, mi plata, mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus rellas y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de na' Y puse cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad o en ciudad Tumbando el clap, ya era paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Ustedes de donde están, no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Estoy que Ay Goteo ¡Gateo! 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 Gracias.